... Querido público, bienvenidos a Canal 2 Andalucía. Bienvenidos al público Lé. Como ven, hemos cambiado de plató, empezamos una nueva etapa... ...y en este espacio seguiremos descubriendo lectores en toda Andalucía... ...y también encontrándonos con escritores que pasen por aquí. Gracias a ustedes, este programa sigue adelante. Y para inaugurar, podemos decir, si nos permiten esa palabra... ...este nuevo formato, esta nueva etapa, es una excepción... ...es un honor para nosotros que esté en el programa José Saramago. Bienvenido, José Saramago. Hola. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Mirando este libro que acaba de aparecer, Las pequeñas memorias... ...y viendo cómo fue su infancia, viéndolo en ese pueblecito de Aciñaga... ...viendo que viene de un origen más que humilde... ...usted no venía para premio Nobel, ni siquiera para intelectual. Lo suyo podríamos decir que es un milagro. Bueno, no hay milagros, pero hay cosas que no son fáciles de explicar... ...de entender y sobre todo, como ocurre en este caso... ...que se puede pensar que después de nacer como yo nací... ...y haber vivido como viví, llegado a la edad de la conciencia... ...yo me habría dicho a mí mismo y ahora a triunfar. Muy claro, o tan claro como se puede, jamás. He hecho en cada momento de mi vida lo que tenía que hacer, sin nada. Si es cierto que a partir de los... ...sobretodo de los años 80, empecé a trabajar más afincadamente... ...pues ya aún así no era con la idea de que un día llegaría el premio Nobel. Milagro no lo es porque no es algo que va en contra las leyes de la naturaleza... ...es decir, para ponerlo así. Y yo he vivido con... Mira... ...basta recordar esto. Era la primera rueda de prensa que yo he dado en Frankfurt... ...cuando anunciaron, en el día que anunciaron el Nobel... ...una de mis primeras palabras ha sido esta. Yo no he nacido para esto, pero lo tengo. E efectivamente, aquello que cuenta es que yo no nací para esto. Pero lo tengo. Como y por qué, no lo sé.